Gracias a la excelente ejecución de los programas de vivienda impulsados por el Gobierno Nacional en el Valle del Cauca, el Ministerio de Vivienda confirmó 26.000 subsidios de vivienda para el programa Mi Casa Ya en el departamento. Un departamento que siempre ha demostrado que es campeón, tanto en las viviendas gratis como en las viviendas para ahorradores que ganan entre uno y dos salarios y ahora con el programa Mi Casa Ya sabemos que de aquí al 2019 podremos colocar esos 26.000 subsidios. Por su parte, la Secretaría de Vivienda del Valle del Cauca hizo un llamado al sector constructor del departamento para aprovechar estas oportunidades que generan impactos positivos en la economía de los municipios. Esperamos que el resto de los municipios del Valle del Cauca se vayan sumando y de esta manera poder obtener estos subsidios. Lógicamente es importante que sean los constructoros los que jalonen esta gran iniciativa del Gobierno Nacional. Por el momento ya son 15 los municipios que están apoyando los programas de vivienda gratis y casa para ahorradores que ganen hasta dos salarios mínimos legales vigentes. La función nuestra es propiciar, es coayudar en todas estas situaciones, en estas iniciativas de vivienda. Para acceder a los beneficios del programa de vivienda Mi Casa Ya, los interesados deben cumplir con los requisitos exigidos por el Ministerio de Vivienda.